Las fichas se disponen para una nueva batalla. Para poder formar una armada, los escuadrones se apresuran a talar los bosques cercanos. Las hachas y el crujir de los truncos resuenan en el cielo. La desolación es total. Un silencioso y pequeño ser como símbolo del espíritu del bosque nos guiará en este enfrentamiento. ¿Quién saldrá victorioso de la contienda? Con esencia de leyenda, este álbum ilustrado a grafito y una sola tinta de color verde esperanza nos presentará la fuerza de defensa y regeneración de la naturaleza. El bosque sobre las olas, segundo título de Plantasueños Editorial, escrito por Nacho Rubio e ilustrado por Salitre.